Soy la que ama a mis lados y al océano también me llaman Yo soy la hija del que manda aquí y de viajeros provengo yo Que el mundo han cruzado ya me llaman A esta tierra los condujas y he viajado lejos Lo que aprendí soy yo y así me llaman Me enfrentar lo que vendrá Yo soy Moana Yo soy Moana Yo soy Moana Yo soy Moana